La Conmebol le brindará un homenaje a Ramiro Blacuto Rodríguez por la dilatada carrera que realizó como futbolista y entrenador tanto en el fútbol boliviano como en el exterior. Creo que es un representante de Bolivia por lo que ha pasado, por lo que he sido, por lo que he hecho, pero es un boliviano el que está siendo distinguido en este momento. Pocos son los afortunados que son distinguidos por uno de los entes más importantes de Sudamérica como es la Conmebol. Somos pocos deportistas los que podemos alcanzar algo bueno, pero obviamente que los tiempos también cambian y tiene que haber una distinción también de las cosas buenas que ha hecho Bolivia. Ramiro Blacuto fue en Bolívar en el Bayern de Múnich y en la selección nacional fue director técnico del Combinado Verde y de varios equipos en el Ecuador. Todas las grandes cosas que uno ha podido hacer lo ha hecho para el país, inclusive jugando por la selección o jugando por algún otro equipo o dirigiendo otros equipos. Como que en el Ecuador cuando estuve esos casi cinco años... ¡Gracias!